¿Qué necesitas? Pues o un celular o una computadora y acceso a internet y la predisposición de aprender y la valentía de querer probar, básicamente, ¿no? Y es una decisión muy personal, probar en el sentido de que experimenta, o sea, cuando tú compras 10 dólares o 100 dólares de Bitcoin, no es una inversión netamente de riesgo, ¿no? Porque es como comprar un billete de 100 dólares, pero siempre es bueno que tú vivas esa experiencia, que lo pruebes, ¿ya? Ahora voy a presentar rápidamente el PPT, ¿ya? Que es básicamente la clase de hoy y vamos a pasar luego a la parte práctica, ¿ya? Las criptomonedas en general son como si fuera dinero, ¿no? Dinero. No es físico, no hay forma, pero se le ha simbolizado de esa manera, con una B cruzada con dos líneas, como si fueran dólares. Y eso es la criptomoneda, pero no tiene una forma en sí, ¿no? O sea, no es como en la foto que es redondita y exista, ¿no? Pero esa es la simbología de la criptomoneda, ¿no? Todo está... Y vamos a ver ahora un videíto que lo explique mejor. Y esto es el futuro. Básicamente todo se va a manejar en criptomonedas en el tiempo. Ya aquí en Lima existen algunos lugares donde se aceptan criptomonedas. Hay una bodega de Miraflores que tú puedes pagar cualquier producto que compres en Bitcoin. Y acá en Aramburú con Arequipa hay una tienda en esa esquina, justo en ese cruce, donde también te aceptan criptomonedas, ¿no? Habían unos cajeros de criptomonedas acá en el centro de Lima hace años, pero creo que ya no están funcionando. Porque tuvo, como te dije, tuvo su auge, pero luego la caída, pues mucha gente se desanimó. En otros países como Colombia, que están más avanzados que nosotros con respecto a estos temas, ellos cuentan con cajeros, cajeros así como los cajeros que tú conoces, pero donde tú puedes ir y comprar criptomonedas con tu tarjeta de crédito o puedes convertir tus criptos en dinero, como si metieras tu tarjeta, pero en este caso no es tu tarjeta. Usas tu billetera, tu wallet, y el cajero te entrega dinero, ¿no? Transformas tú tus bitcots en dinero para que tú puedas gastar. Entonces, voy a agrandar rápidamente esta presentación. ¿Ya? ¿Qué es el bitcoin? Bueno, lo vamos a ver acá. Acá hay una breve explicación de qué es el bitcoin. Espérate. Vamos a ver si se ve. Voy a retroceder. Creo que debería poderse ver este... ¿Qué es bitcoin? Ya, pero me parece que al compartir la pantalla no compartí el audio. No, no, me parece que no compartí el audio. Sí, no marqué. Vamos a marcar esto, porque si no, no se va a escuchar. Ya, a ver. Y le voy a dar click. Retrocedo acá. Volumen alto. ¿Qué es bitcoin? Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada. Los bitcoins son monedas digitales que puedes enviar a través de internet. Comparado con otras alternativas, bitcoin tiene numerosas ventajas. Los bitcoins son transferidos directamente de persona a persona a través de la red sin pasar por un banco u otro intermediario. Esto significa que las comisiones son mucho menores, puedes usarlo en cualquier país, tu cuenta no puede ser congelada y no hay prerequisitos o límites arbitrarios. Miremos cómo funciona. Los bitcoins son generados en todo internet por cualquiera con un programa gratuito llamado Minero de Bitcoin. Crear bitcoins requiere una cierta cantidad de trabajo para cada bloque de monedas. Esta cantidad se ajusta automáticamente por la red, para que los bitcoins siempre sean creados a un ratio predecible y limitado. Tus bitcoins se guardan en tu billetera digital, que te resultará familiar si usas banca digital. Cuando transfieres bitcoins, una firma electrónica es añadida. Pasados unos minutos, la transacción es verificada por el minero y es almacenada permanente y anónimamente por la red. El software de bitcoin es completamente abierto y cualquiera puede revisar el código. Bitcoin está cambiando las finanzas de la misma manera que la web ha cambiado el periodismo. Cuando cualquiera tiene acceso al mercado global, florecen grandes ideas. Miremos algunos ejemplos de cómo los bitcoins están usándose hoy en día. Puedes comprar videojuegos, regalos, libros, servidores y calcetines de alpaca. Existen varias casas de cambio donde puedes intercambiar tus bitcoins por dólares, euros y más. Los bitcoins son una gran forma para que pequeños negocios y autónomos reciban publicidad. No cuesta nada empezar a aceptarlos, no hay cargos o comisiones y recibirás negocio adicional de la economía bitcoin. Para tus primeros bitcoins y más información, visita. Resulta que el dinero, tal como lo hemos conocido hasta ahora, tiene los días contados. Pero para algunos, como mi invitado de hoy, es una razón para el optimismo. Él es uno de los más convencidos de que el dinero, tal y como lo conocemos, las monedas metálicas, los billetes de papel e incluso las tarjetas de crédito, el dinero plástico, van a ser desplazados por formas de pago completamente electrónicas, virtuales. Él no solo cree esto, es uno de los mayores impulsores de este cambio. Se trata de Meyer, conocido como Mickey Malka. La última apuesta de este visionario, sin miedo al riesgo, se las anticipé al principio. Conseguir que junto a los bancos virtuales, el dinero también sea algo virtual. Ni dólares, ni pesos, ni euros, nada de eso. La palabra mágica es Bitcoin, una moneda virtual para todo el mundo. Listo, vamos a continuar. Ahí vimos una pequeña explicación de qué es el Bitcoin, pero el Bitcoin se guarda en algo que se llama wallet, que vendría a reemplazar lo que son los bancos, porque en algún lugar tiene que estar tu dinero. Veamos un poquito qué son las wallets, una explicación, y yo les voy a mostrar una de mis wallets donde tengo dinero, y para que vean cómo es. Si no entendieron esta parte del video, se va a entender ahí. ¿Qué es una cartera de Bitcoin? Es un programa que pueden usar en línea o instalar en sus computadoras que les permitirá almacenar, como ya había mencionado, sus ganancias de Bitcoin, que obtengan por medio de faucets, compras o regalos que les hagan otros usuarios. Es muy similar a una cuenta bancaria del tipo corriente, donde tenemos disponibilidad inmediata del dinero que allí almacenamos. Sin embargo, el guardar nuestro dinero en una cartera virtual no nos generará intereses mensuales o anuales, pero podremos usar nuestros fondos siempre que queramos, ya sea para invertirlos o para cualquier cosa que necesitemos. Básicamente, existen dos tipos de carteras o wallets. El primero son las carteras en línea, donde algunas páginas o empresas nos ofrecen almacenar los Bitcoins o servidores, mientras el segundo es algún programa descargable que usa nuestra computadora o bóveda para nuestro dinero virtual. En este video particularmente, hablaremos acerca de las carteras online. La razón es que permiten mayor movilidad y acceso a nuestros Bitcoins, siempre que los necesitemos, a cualquier hora, en cualquier parte del mundo, y a través de cualquier computadora. En cambio, los programas de almacenamiento te permiten acceso a tu dinero, siempre y cuando tengas la PC donde instalaste el programa con conexión a internet, lo que se convierte en un problema si, por ejemplo, el equipo se daña, es hackeado, infectado por un virus y formateado, o cualquier otro escenario que comprometa la integridad de la información que almacenamos en nuestra computadora. Con las carteras online, tenemos las ventajas de que sus sistemas de seguridad suelen ser mucho mejores que los nuestros, e igualmente nuestro dinero suele estar además asegurado en caso de pérdidas. A diferencia del respaldo que puedan tener los Bitcoins guardados en nuestros propios equipos. Ya, por ejemplo, les voy a mostrar, este por ejemplo es una de las billeteras que tengo, pero no hay nada, vamos a abrir una billetera que sí tengo dinero, en este caso tengo Bitcoin, que representa una cantidad en dólares, eso también lo van a ir entendiendo con los días, ya, la que voy a abrir es la famosa blockchain, que vamos a hablar mañana de billeteras, de wallets, hoy no vamos a hablar de billeteras, esta es una, la que yo utilizo, me gusta usar esta de acá, en práctica, pero ahí hay un montón de wallets. Acá nos muestra, por ejemplo, miren, en la parte derecha, nos muestra el valor del Bitcoin que figura en la blockchain. Todas estas plataformas que trabajan con las monedas, deben tener valores parecidos, porque no son dueñas de, digamos, del valor, o sea, el valor del Bitcoin como cambia constantemente, casi todas usan el mismo patrón, miren, por ejemplo, en Pred, vemos que está a 32.510, recuerdan cuando cargué esta página, estaba en 32.400, 410, ya subió 100 dólares, quiere decir que si tú hubieras comprado un Bitcoin hace 20 minutos, 30 minutos, ya hubieses ganado 100 dólares, básicamente es eso. Y acá el valor, pues, también debe ser similar, más o menos margen de error, pues, hay ciertas pequeñas diferencias, ¿no? Acá, por ejemplo, dice 843, esto que estoy sombreando, es mi balance, porque justo hace un rato acabamos de hacer un retiro para un movimiento de operaciones, porque el dinero no debe estar acá, esto incluso debe llegar a cero. Y acá les voy a mostrar lo que mañana vamos a ver, en realidad no debería mostrarles esto todavía para que no se mareen, acá les voy a mostrar los diferentes movimientos que he ido teniendo yo con la, con mi, digamos, con mi cuenta, ¿no? Imagínate que esto fuera la cuenta de ahorros, ¿no? Cent es enviado y acá está recibido. Lo enviado significa que salió de acá. Hace un rato yo mandé estos 1.011 dólares, o en realidad mandé 0.031 09048 BTCs, que puede subir o bajar dependiendo del Bitcoin, pero esto justo mandé para un fondeo, para una plataforma nueva, en la cual estoy aperturando una operación, ¿no? O sea, esto también, o también podría mandárselo a alguien que me está comprando el Bitcoin para poder monetizarlo. Todos estos detallitos que les estoy mencionando lo veremos el día de mañana, cuando hablemos netamente de wallets, ¿no? Estos recibidos significa que lo recibí, no importa la razón que sea, ya sea que me estén pagando con esos Bitcoins, ya sea que me lo estén regalando, ya sea que sea una ganancia que esté cobrando de alguna plataforma en la que esté invirtiendo, da igual, es simplemente recibido. Y lo otro es enviado. Bitcoin que viene a mí, Bitcoin que se va de mí, de mi control. Acá recibí, por ejemplo, 859 dólares, pero en verdad recibí Bitcoin valorizados en esa cantidad. No es que tú recibas el dólar, recibes el Bitcoin. Si el Bitcoin sube, el valor que tiene ese Bitcoin va a ser mayor. Si el Bitcoin baja, el valor de Bitcoin que tú tienes en dólares va a bajar. Es muy volátil, ¿no? Acá recibí, por ejemplo, 2.000 dólares redonditos. Acá recibí 1.265 dólares. Esto fue el 2 de enero, acá fue el 16. El 30 de diciembre, retiré 2.072 dólares, pero el 26 recibí 2.072. O sea, el mismo dinero que recibí, fue un alto que me decís ceder, ¿no? Porque la idea es, pues, monetizar todo. Acá el 19 de diciembre recibí 2.220 dólares. El 10 de diciembre recibí 867. El 2 de diciembre recibí 2.400. Y el 27 de noviembre, 1.700 y así. He estado recibiendo, enviando, recibiendo, y enviando, recibiendo, y enviando. Todo este dinero, señores, se generó en el mundo digital. Cuando empecé con esta plataforma, porque ya trabajaba desde antes, incluso con otras wallets, pero al final decidí trabajar con blockchain. El 14 de agosto. Ven acá el 14 de agosto. Ahí recibí, pues, una cantidad pequeña. Luego el 25 de agosto recibí 1.315. Y desde ahí la media ha sido en promedio 1.000 a 2.000, ¿no? Acá hay uno así, bastante grandecita. El 10 de septiembre recibí 4.581 dólares, ¿no? Básicamente. Entonces, la suma de todo esto, incluso acá puedes poner todos los recibidos y todos los enviados, y así sucesivamente. Esto es una, esto básicamente es una billetera, blockchain. Mañana vamos a explicar más al detalle de esto, ¿no? Sino que quería que vieran la parte práctica de lo que se está mostrando. No hay nada mejor que la práctica, señores. Esta presentación es corta. Ya no se preocupen de que vamos a demorarnos mucho porque tenemos que pasar al caso práctico. Entonces, lo que les interesa más, no es tanto la teoría, porque la teoría la pueden encontrar, pues, hasta en Google, la pueden encontrar en YouTube, pero como le digo, hay mucha. Les va a marear. Acá lo estoy simplificando todo al mínimo, evitando muchos tecnicismos para que se entienda todo de manera muy fácil. Porque al final es fácil, ¿no? ¿Y dónde compras estos bitcoins, no? Directamente.